En la cueva de Villars, en Francia, esta pintura representa a un hombre que levanta los brazos ante un bisonte. Esas y otras pinturas prehistóricas le han servido a una importante revista taurina francesa para publicar un estudio que asegura que la tauromaquia es parte de nuestra historia. Los hombres llevan más de 20.000 años desafiando a los todos.